La vieja es la fortuna, cada vez es vivir, yo más lejos. La vieja es la fortuna, cada vez es vivir, yo más lejos. La vieja es la fortuna, cada vez es vivir, yo más lejos. La vieja es la fortuna, cada vez es vivir, yo más lejos. La vieja es la fortuna, cada vez es vivir, yo más lejos. ¡Feliz!